Música Aquí estamos en la corona y de aquí no nos vamos Y un saludo para Vidal Ortega, del primo ¿Quién es usted? Un saludo para... ¿Qué haces? Un saludo aquí para mi amigo Bayardo Hola Un evento para él Un saludo para todos los que no pudieron venir Y pues, se van allá queriendo más venir Pero, pues, hay que verlo A ver, pues, se vengan todos los teyes Saludos para todos los que no pudieron venir Y espero que para los otros que se vengan Para todos los de Maripeu Y dicho esto, véngase para el centro del ruedo Las personalidades y, por supuesto, la gente del comité Y la gente que los acompaña Véngase para el centro del ruedo con todo el respeto del mundo Y solicito un aplauso para el comisariado ejidal Pedro Vega, señor Pedro Vega Al centro del ruedo Échenmele un aplauso Al encargado del consejo Rodolfo Lemus Al centro del ruedo Rodolfo Lemus Oiga, está muy chiquillo para ser el comisariado ejidal Y Juan Pineda Para el centro del ruedo Fuerte el aplauso Luis Pineda y Juan Pineda Bienvenidos Ahora los del comité de Chicago Si me hacen favor Pueden pasarle al centro del ruedo Si alguno se me pasa Mil disculpas Somos humanos Y se nos puede pasar alguno Junior López Para el centro del ruedo Mi amigo Alonso Vega Al centro del ruedo Abel Rangel Pal centro del ruedo El amigo Varias No pudo venir este año Le mandamos un saludazo Allá A donde quiera que se encuentre Y una felicitación Porque es su cumpleaños Al amigo Varias Siempre los saludamos con mucho gusto Le mandamos el saludo Javier Tellez Pal centro del ruedo Adrián Tellez Pal centro del ruedo Bienvenidos Fuerte el aplauso Para todos El comité de favorcito De Chicago Comité de Chicago Ahora vengas El comité de California Si me hace falta alguno Ahorita que se rime Por favor me dicen Junior Valencia Pal centro del ruedo Gustavo Arteaga Pal centro del ruedo Bienvenidos Si hay alguno más De California Por favor coméntenme Con gusto Ahorita lo estaremos Nombrando Ahí a la carrera Los estuvimos anotando ahorita Pero si hay alguno más Con muchísimo gusto Lo nombramos Bienvenidos Donadores De la corrida Rondonadores de la corrida Familia Juárez Al centro del ruedo Familia Juárez Y por supuesto también Agradecen la ayuda Y el apoyo también De la donación A la familia Arteaga Pal centro del ruedo Familia Juárez Y familia Arteaga Agradezco también Infinitamente A Adrián Juárez Y a Daniel Murillo Que pagaron Los honorarios De su servidor Que anda por ahí Mi amigo Adrián Juárez Para el centro del ruedo Acompáñenos también Y muchísimas gracias Por soltar la billetiza Que no fue barata Si les aclaro No fue barata Pero bendito sea Dios Hay dólares Con estos muchachos Muchísimas gracias De verdad El agradecimiento Es sincero Bien Tenemos Presentación Entonces Para las ganaderías Tenemos la presentación De selección salvaje Señor ingeniero Si la tiene lista En el año 2008 Donde empezó una ganadera De la Unión Americana Que construo Varios Varios estados Con el apoyo De mi madre Con la ganadería Aquí en México Con el apoyo De mis primos Camporales Y amigos Y mi gente cercana Selección Selección salvaje Selección salvaje Ahora desde el cielo Mi madre Me da su bendición Y seguimos Más adelante Si quieres saber Mi nombre Claro Yo soy Rebeca Tellez Rebeca Tellez Porque también Soy y somos La selección salvaje Salvajes de naturaleza Salvajes de naturaleza La Colonia Benito Juárez Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Que se escuche Selección salvaje De San París De San París Si señor Mero Colonia Benito Juárez Tenemos Son los toros Los toros De Rancho Arteaga Para el centro El centro del ruedo Su propietario Que golemos fuerte Que golemos fuerte Presente Donadores de la corrida Donadores de la corrida Familia Juárez Y familia Arteaga Y yo me imagino Y yo me imagino Que las donaciones Del año Que entra de una vez ¿Verdad? Bien Donaciones para el 2025 Ignacio Juárez Dona el arreglo De la capilla Él es de mero Tinkitiro Allá radica en Chicago Ignacio Juárez Muchísimas gracias Dona el arreglo De la capilla Y agradezco infinitamente A mi amigo Juan Telles Que está donando El trabajo Desde el servidor Ya nos contrató Desde antes De que llegáramos El día de hoy Agradezco infinitamente La invitación Listo entonces Ahora si nos despojamos La oración se llama Un jinete que habló con Dios Nos fuimos a la catedral De Morelia A bendecir esta oración Señor Tú que estás en el cielo Quiero confesarme Y pedir tu bendición Por si esta tarde Por mi gusto muero Pues no tengo miedo Y pido perdón Desde muy niño Comenzó este vicio De montarle a un toro Y de arriesgar mi vida Bien decía mi madre Nunca tuve juicio Y me duele Su mirada entristecida Un gusto Que se hizo vicio Y de ese vicio Por mi trabajo Y por mi familia Dios mío Sabes bien Que no me rajo Mi esposa sufre A veces llora Que ya no monte Ella me implora Mis hijos me abrazan Y me bendicen No se percatan De tanto riesgo Son tan tiernos Que hasta se orgullecen No son conscientes Que mi vida arriesgo Pero es mi vida Mi sueño Mi trabajo Y mi pasión Que riesgoso Disfruto montarle Un toro De corazón Por eso Dios mío Yo te ruego Tu protección Suerte les dé Dios Queridos jinetes Escuche el aplauso De la gente La diarna de la banda Y que comience El caribeo Que comience el caribeo ¡Ay! 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 ¡Linda la rima! Te dijo que las tortillas Están calientitas Y el plato Está servido en pie El plato Está servido en pie El plato El plato Mete la mano al fredal Metió la mano al fredal Vas a sentir de todo el calor Vas a sentir de todo el calor El todo lleva Por nombre del Memín Seguramente le pusieron Memín Pintuí Porque está bien puerito ¡Abró! Se llama el Memín De Red Chorchaga ¡Fuerza! ¡Agárrese, Inesio! ¡Por qué bonito! ¡Por cosa bronto! El hombre creó en la escuela La lluvia está bien educada Levanta más manos El delicto Pantel Bronco De Coco Cruz Hace bien su trabajo El toro llamado el Memín Pontea ahora Hacia el lado izquierdo Todavía trae reparos Todavía trae vueltas Se lo quiere quitar de encima Y sin embargo La experiencia El valor La gallardía De este Inesio Le han dado el triunfo No sé qué opinan ustedes Ganaderos Pero yo pienso Que viene el lazo cabecero ¡Eha! Cayendo el lazo Se decreta la queda Cero y va el cuatro Cero y va el cuatro ¡Cero y va el cuatro! ¡Era el quinto! ¡Jállese! 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 ¡Échenme de un aplauso! ¡Échenme de un aplauso! ¡Échenme de un aplauso! ¡Échenme de un aplauso! ¡Ésenme de un aplauso! El corazón lo siente acelerado, para las rifas Las compilas dilatadas, las manos suban Las piernas tiemblan Oh listo, coro calceto Cruzan el pinto, con un piquetito de libia En su mayoría también, criollo mexicano Abanas con el calceto, llamaba el 30-30, los de Selección Salvaje De la San Marín, en la Colombia, me invito para el cuarto Agárrate, soñador Agárrate, soñador Agárrate, soñador Métale cintura Métale cintura Hay que acomodar ambas espuelas Eso, lazos, cabeceros, señores campeones Soñadores son quienes da, son, ni que hablar Ni que hablar Cayeron los lazos Se desplaza la cheda Cuidado, soñador, cuidado Cuidado, cuidado que te enredas Cuidado que te enredas Asegúrenlo, asegúrenlo, caporales Mata bien cansado Más que ese soñador Échale un aplauso Cuidado, cuidado Más que ese soñador Termina Le va a meter la mano Hombre que se quiera asegurar bien su trabajo Sacúdase el miedo, mijo Nomás sacúdase el miedo Que al fin y al cabo va a morir Nacimo Que al fin y al cabo va a morir Nacimo El camarero levanta la mano Como decía el control está dicho Y dice ¡Vuelta! Se llama volador Agárrate Agárrate, mijo No le vayas a brotar No le vayas a brotar Se va de lado Se va del todo Y el avalor ya soltó la mano Ya soltó la mano Y salió volando Salió volando Velas de que se le estampan Loya de los brincones Al prisionero Pero te prefiero muerto No le vayas a brotar Y todo está listo El Quintete El Quintete Pelea la cabeza y dice Aguanteme tantito Aguanteme tantito Y es la polémica de siempre Y es la polémica de siempre Es la polémica de siempre del cajón El Quintete dice El Quintete dice El Quintete dice Mano izquierda va al pretal Mano izquierda muerta Pequeño yuyo de Sevilla Salven sentados Diamante de Acárdese Lo sacudió sabroso Lo sacudió bonito Volvió de ser de escuela No le afloques No le afloques La curva peligrosa Agusó a pelotito Marea Agusó a pelotito Matrata Metió la mano al pretal La escuela izquierda Lo brinco hasta delante Qué habilidad de muchacho Qué habilidad de muchacho Si les gustó lo que hizo Le aplauden porque no es todo fácil Le aplauden porque no fue fácil Esa escuela izquierda Voló desde las verijas Hasta delante Del pretal De manera Mañana hay toros Y hoy el baile Hoy el baile Listo Y dice el rey ¡Fuerza! Se llama el diablo Salió rápido Salió fuertoso Mal sentado Salió maravilla Lo mandó de lado Y ya lo mandó a volar Pela de maravilla ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Se va a sentar comando ¡Se va a sentar comando! No le pierdas de vista al cagón, se pierde la guerra Se pierde la batalla, pidió fuerza y se la vieron ¡Fuerta! ¡Agárrense, cubano! ¡No le vayas a bloquear, cubano! ¡Agárate, mijo! ¡Esto no se reba! ¡Se despierta, se levanta! ¡Vaya qué buen toro! ¡Vaya qué buen jinete! ¡Y lo demás que monta tan lucida! ¡Ginete extraordinario! ¡Ginete! ¡No le vayas a bloquear, cubano! ¡No te afloques, cubano! ¡No te afloques, cubano! ¡No le vayas a sacar la mano, cubano! ¡No le vayas a sacar la mano, cubano! ¡Ya es tuyo! ¡Eso con valor, con destreza y con coraje! ¡Se interesó el cubano! ¡Cubano de Morelia! ¡Qué jugadota! ¡Se llama el huracán! ¡El huracán! ¡Ah, qué jugadota! ¡Verdad de Dios que sí! ¡Vamos! ¡Vamos, la veía de la familia Téllez! ¡Barriga! ¡Ay, alguien, no! ¡Cuidado, cuidado, San Dorado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se bajó hasta su destino! ¡Mari, señoras y señores! ¡Y desde aquí Merito! ¡Fuerte el aplauso si les gustó la jugada, hombre! ¡Chulada, verdad, es que sí! ¡Conozco! ¡Fuerte el aporte, no lo has toqueído! ¡Porque no me causas contigo la preocupación! ¡Ya no me estás! ¡Si es un recuerdo, no te he olvidado de morir! ¡Listo! ¡Bailotea! ¡Fuerte del cacón se decide! ¡Se decide el duende de Calixto! ¡Al hombre se va a sentar! ¡Fuerta! ¡Fuerta se llama Muchacha de Gre! ¡Ven, que chulo me para! ¡La cuerva es peligrosa! ¡El estilo patrón es la duende! ¡Ay, mi duende! ¡Increíble, increíble, increíble! ¡Fuerte el duende! 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 Suyo, me gusta el fin y me perdona Me puedo con el rey en el brazo Y amarte con mi vida y con locura Yo tengo un corazón y sincero Y me pongo a pagar tu risa Sobre que el pecho de este juego Montemos nuestras almas vida a vida Sin decirme nada dejándome solo en que te siento amor Yo te voy a encantarlo por mi vida Listo, se llama el pistón, es una guerra, es una batalla, el flecho es de dos, el flecho es de dos Hay que dejarlo, son listos que se despegan, son listos que se despegan, son listos que se despegan, se llama el pistón, salió rápido, salió un poderoso Alguien te va a la vuelta, le va a golpear, le va a golpear Espiro de la costa, la casa, la frente, la porta, el dolor se va hacia adelante, va a buscar la querencia Nomás no le vayas a aflojar, Espiro, nomás no le vayas a aflojar, la jugada que es tuya Ya te llevaste el triunfo, ya te llevaste la gloria Pide el lazo y se lo dan, pide el lazo y se lo dan Eso, cayendo el lazo se le crezca la quena Cayendo el lazo se le crezca la quena Chulada, chulada Fuerte, fuerte el aplauso Conoce su destino Solo Dios le ha trazado el camino, solamente Dios sabe si se tiene que ir al cielo, pero solamente usted silencioso, solamente usted sabe si es valiente o si tiene miedo Se llama el 24 de Rancho Arteaga, silencioso de Sevina Michoacana y abriendo con el son Hay de los semillas que tenemos, esperados muchachos, hay para que lo vayan a seguir en todas las redes sociales, de los arrecitos instrumentales que tenemos para ustedes Llegamos al destino de la barraza, se los encargamos en las plataformas digitales, hay la van a dedicarse para todas las personas que tienen que ir a la sala Llegamos al destino de la barraza, se los encargamos en las plataformas digitales, hay la van a dedicarse para todas las personas que tienen que ir a la sala Llegamos al destino de la barraza, se los encargamos en las plataformas digitales, no se Organization Hakan se selling of course, Díajejeje de la barraza, y este es sucede de hoy Es seguido el elemento en el centro de Wan Haddang, se celebró, se celebró de suena a San Riple, el tipo de chanel. Cintura, Mike. Tal, que suena a Junqeacana y este es un día fuga. ¡Aún le está sufriendo! ¡Campo Réal es el ser de la mano! ¡Campo Réal es el ser de la mano! ¡Primero es la incendia de la mano! ¡Primero es la incendia de la mano! ¡Cuidado silenciosos! ¡Desclávese! ¡Desclávese silenciosos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Chulada! ¡Ganadero y genial de Buena la jugada! ¡Sí señor! ¡Otro mono! ¡Qué le gusta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos a Filmaciones Hernández, a Daniel Hernández y a su familia. Bien el resumen del jaripeo, no se lo pueden perder, saludazos, filmaciones Hernández. El día 14 en definitivo, ánimo, Daniel Hernández, filmaciones Hernández, Repto NG, saludazos. Saludos a Filmaciones Hernández, a Daniel Hernández, a Daniel Hernández, a Daniel Hernández, a Daniel Hernández. La última monta y nos despedimos, gracias. ¡Gracias! ¡Colonia, bendito pobre! ¡Si se abre la puerta! ¡Vamos a ver si se abren las puertas del infierno! ¡Vamos a ver si se abre la diablo! ¡A este cara de diablo se sienta puerta! ¡Agárrese, vito, señor representado! ¡El baro se va rapidísimo! ¡Las curvas peligrosas! ¡Y lo mandaron al piso! ¡Paro de diablo! ¡Paro de diablo! ¡Paro de diablo! ¿En eso que damos, dice...? Y nos lo necesitamos todos, ¡damos la patita maravilha! ¡A la patita arenada carrucada! ¡Brigado! 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 ¡¡Chicando! ¡Oh! ¡Vámonos! Delburo, carnitas Oro de Giroga, viejo Vámonos, papá, guisina de lamisión Vamos a agradecer al juicio con mi Cerva Y Salabro Gracias por la invitación ¡Arriba, guiroga, chica! ¡Fuera, guiroga, guiroga, guiroga! Vale, fijo, 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 dale! Si lo hace el acceso de podríamos ¡Ah!